Noticia de última hora, el desgarrador mensaje de Kiko Rivera e Irene Rosalesa a Isabel Pantoja tras abandonar Cantora. Flipando me he quedado, es un mensaje realmente emotivo, pero yo la verdad, la foto no la entiendo. Como veis, aparece ahí la madre de Isabel Pantoja, recientemente fallecida, con un Cristo, y Kiko Rivera dice lo siguiente. Hoy jueves santo es inevitable acordarme de ti, Yaya. Como cada año hasta que caíste mala me enseñaste a amar al señor de Sevilla, el que está en todas las casas, el que nos cuida y protege nuestro gran poder. Yaya, este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca. Hoy estás tú más cerca de él que yo. Pídele por todos, por mamá, que aunque no nos hablemos, esté bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo y este super beso para ti, de tu nieto que te quiere un montón. A ver, el mensaje es emocionante, se entiende, no se puede decir que Kiko Rivera no quisiera a su abuela, pero sorprenden dos cosas. Primero, que le mande un mensaje a la madre utilizando esa imagen que para mí es un poco, no sé, no sé, yo hubiera compartido, pues no sé, una foto con mi abuela o directamente yo personalmente no la hubiera compartido. Pero bueno, aquí ya, pero con ese tono fantasmal, con el Cristo, no sé, yo a lo mejor estoy equivocado y pensáis otra cosa, pero a mí este mensaje, que tiene una carga emotiva en el texto, creo que la foto sinceramente no era la más adecuada y que tampoco utilizar a la abuela, al Cristo, para mandarle un mensaje a Isabel Pantoja, que ahora mismo está en la casa del Rocío, que se ha mudado porque ya ha abandonado para siempre cantora, pues no lo sé, yo personalmente lo veo un poquito, un poquito fuera de lugar. Pero bueno, podéis discrepar conmigo, dejad vuestra opinión en comentarios, me gusta, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.